En verdad, Corillo, tienen, para mí, yo escuché el tema, ¿cuándo salió A Season? El sábado. Salió hace par de días, yo lo escuché, y en verdad, aunque tú nunca has roncado de ser de los mejores raperos en términos de, como no fallar una rima, yo siempre, desde tus freestyles, yo siempre he tenido una opinión bien alta tuya en términos de rimar efectivamente. Pero cuando sacaste ese tema, yo dije, diablo, este cabrón está, número uno, está abriendo como una ventana al género. Está abriendo una ventana al género que la audiencia rara vez entiende. Yo siempre he escuchado como una actitud trasbastidora de tema por tema, tema por tema, pero nunca había escuchado eso en una canción. Hay otra parte en el tema A Season que tienen que escuchar o ver en YouTube, que es como, desde el 2015 me decían, aquí yo la tengo, ¿Se acuerdan del 2015? Diablo, flaco, si te tiras aquí, se pegan. Y más adelante en la canción dice, si te quieres montar en el mío, móntame tú en un tema, algo así. ¿Cómo va la línea? Mira, lo que pasa es, sí, eso es, le tengo una preguntita a mis colegas, ¿Se acuerdan del 2015? Diablo, flaco, si tú tiras aquí, se pega. O sea, el tema se basa, yo hice tres chanteos. El primer chanteo es de la hipocresía que hoy día se está viviendo en el género. Hipocresía que se nota, ¿Me entiendes? De aquí a la luna. Y en verdad, no voy con eso, y se ve súper mal. El segundo chanteo es ese que están mencionando, que es el de los colegas, ¿Verdad? Que antes, pues, ah, estaban... Móntate aquí, papi, la vamos a poner en la china. Entonces, cuando uno los necesita, te das la espalda, ¿Me entiendes? Entonces, pues, el tercer chanteo fue el de las páginas. Ahí me quiero referir que para aquel tiempo, 2015, pues, en PDR y en el género de la nueva escuela, pues, era pucho, ¿Me entiendes? Entonces, pues, como yo siempre digo, soy así con mis colegas, de buena, siempre estoy de buena, nunca quiero estar de mala con ningún colega. Entonces, pues, yo tiraba, me decían para acá, vente, móntate aquí, mera, tira con un chamoyito que firme, toma, mera, pú, ven para mi pali, vengo. Yo, estoy en un momento que nunca he hecho esto y lo estoy haciendo ahora para mi disco. Estoy en un momento que yo mismo estoy, mera, cabrón. Siendo proactivo. Como yo, vamos a darle, baby, saque un pan. Sí, 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 sí. Y esto no es ni para, de verdad, de verdad, esto no es ni para los pilares, ni para los artistas, este, elite, porque esos cabrones conmigo no juegan. o sea los grandes me tienen un respeto que de igual manera ¿me entiendes? yo lo respeto mucho más todavía yo le hago mera y tú has colaborado o sea tú has estado ahí los artistas tienes un tema con Yankee ¿no? sí en los Rimi tengo Rimi con Yankee perdón este en para este disco los artistas grandes todos son grandes estoy hablando de los de los tú sabes los artistas te entiendo te entiendo ninguno me ha faltanmeado para tirar entonces hay muchos muchos de de la nueva escuela que se le olvidó ¿me entiendes? que 2014 2015 cuando nadie cuando digo que nadie 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 lo estaba yo tirando con ellos claro sin faltanmeo nunca les he pedido nada para atrás nunca les he sacado en cara nada pero eso digo en el tema y no es que estoy sacando en cara es que ahora viene Felpí y se va a repetir la historia y cuando vuelvan a llamar ahí ahí vamos a hacerlo como como ustedes hacen como llaman el pucho negocio ¿me entiendes? ah eso me encantó esa esa línea también la historia la historia la historia Gracias.